Hola y bienvenidos a esta nueva lección del curso, en la que en este caso vamos a interpretar esta serie de imágenes que he cogido de libre uso de Freepik para poder realizar esta lección en concreto. Lo que vamos a analizar ahora mismo son cada una de las imágenes y vamos a sacar las expresiones en claro para que podáis ver cuáles son los principales rasgos que tenéis que elegir a la hora de trabajar vuestro retrato. Por ejemplo, en el primer caso vemos que la chica tiene una expresión un tanto diferente de lo normal y tiene cierta angulación en lo que viene a ser la cabeza. Por lo tanto, hemos hecho esa especie de eje y a partir de este vamos a situarlo. Como podemos ver, el rasgo principal que puede tener es que su cabeza es bastante achatada y tiene una forma casi rectangular. Luego, a partir de ahí, lo primero que vamos a hacer es elegir la mejor manera en la que vamos a elegir, por ejemplo, las cejas. Perdón por tantas redundancias porque me estoy repitiendo un poco. Muy raro en mí, ¿eh? Y vamos a tener en cuenta las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Estos van a ser los rasgos principales que nos van a importar a destacar. El principal, ¡ay, Dios mío, cómo me repito! Van a estar los ojos, la nariz y la boca. Como veis, tiene una expresión bastante suplicante. Entonces, lo que he decidido exagerar más vienen a ser las cejas que están curvadas hacia arriba y luego su mirada, que está algo perdida, junto con la boca, que no demuestra ningún signo ni de alegría ni de tristeza, sino de ruego. Cuando vayáis a hacer vuestro propio retrato, lo que también tenéis que tener en cuenta son los rasgos más característicos de la persona. En este caso, la chica tiene una especie de flequillo cortado y tiene el pelo largo. Entonces, eso es algo que vamos a tener en cuenta. No le vamos a poner el pelo rapado por un lado ni nada, sino es algo que le pertenece. Más adelante os explicaré con más concreción lo que nosotros queremos hacer cuando estamos teniendo algo más de libertad en un proyecto. Pero de momento vamos a seguir trabajando así. Bueno, ya hubiésemos sacado el primer rasgo principal de esta chica que tenemos aquí, que vendría a ser su expresión de ruego, como estaba diciendo. Voy a sintetizarlo más por aquí. Aquí tendríamos las cejas curvadas, como estaba diciendo, de una manera más exagerada, los ojos y la boca. En este caso, la curva es predominante dentro de la expresión de esta mujer. Vamos a pasar ahora con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos una niña que tiene un poco una cara de no sé qué está pasando con mi vida, que alguien me lo explique. Así que por eso quería enfatizar mucho la expresión que tiene la boca, que se le ven los dos dientes pequeñitos y tiene unos labios bastante regordetes. Entonces, eso es algo que es bastante atractivo porque es muy característico del personaje que tenemos a la izquierda. Vamos a hacerla también mirando hacia un lado y vamos a ayudarnos de la imagen de referencia para continuar con los elementos que nos faltan. Tal y como vendrían a ser el pelo rubio rizado que tiene ahí, no le voy a poner ningún tipo de color, pero bueno, está presente. Es como estaba diciendo antes, que si un personaje tiene el pelo rizado, no se lo voy a hacer ahora. De repente le hice porque sí. Sobre todo si estáis haciendo un retrato que quiere ser fiel a lo que viene a ser la foto de referencia con la que estáis trabajando. Aquí, como veis, está prácticamente terminado. Y bueno, lo que os quería comentar también un poco, que también voy a decir más adelante, era que el tema de los retratos, pues la gente tiene cierta libertad a la hora de trabajar con ellos dependiendo del cliente que se los pida. O sea, si tú estás trabajando por cuenta propia y tienes, como en este caso, imágenes de libre uso que puedes utilizar como referencia para tus trabajos, pues ya te puedes permitir ciertas licencias, como por ejemplo, vendría a ser añadir cosas diferentes a lo que viene a ser la imagen original. Si tú quieres usar a la niña y de repente ponerle orejas de elfo o quieres, en vez de ponerle los ojos azules, se los quieres poner de color rosa, cualquier cosa, que entre dentro de la creatividad, eso es permitible, mientras no te hayan pedido expresamente un retrato fiel a, como está diciendo, fiel a la imagen original. Y bueno, en último lugar, tenemos a este hombre aquí que está gritándole como un poseso a su teléfono y tiene una expresión de angustia y de enfado completo, totalmente de ira. Entonces, vemos que la cara está, en este caso, en tres cuartos y hemos establecido una estructura en la que se puede colocar de esta manera. Las cejas van a estar bastante pronunciadas y marcadas y la gran mayoría de las arrugas van a estar enfatizadas, sobre todo a los lados de la nariz y por la parte del entrecejo. Estas son las partes más graves, más agravables, bueno, más, con un foco de mayor atención a la hora de situar las arrugas, porque de esta manera se puede ver con mayor facilidad la expresión que nosotros queremos denotar. Asimismo, como en el primer caso, le he puesto una pequeña arruga en la zona del entrecejo, para enfatizar que las cejas se están curvando hacia arriba, en este caso, le voy a marcar la de la zona de la nariz para que se vea que tiene la boca abierta y está gritando. Tal y como estoy dibujando ahora, veis que he marcado mucho más las arrugas que conforman el entrecejo, que vendrían a ser tres líneas bases siempre. Y luego estas de aquí de la nariz. De esta manera se puede ver que aparte de estar enfadado, bueno, yo me estoy imaginando también que en el caso de la imagen que tenemos ahí a la izquierda, el hombre también está gritando. Entonces, se va a marcar todavía más esa expresión. Tenemos que tener en cuenta los ojos, la nariz, la boca y las cejas como principal fuente de expresión para poder realizar nuestro dibujo con mayor precisión y con mayor fiabilidad. Aquí tendríais en esta serie de ovelos que estoy haciendo las partes más concretas. Espero que os haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!